¿Qué tal mi gente? Ruptura bomba entre Bosco y Adara y no hay ningún medio digital que aclare esta situación, pero bueno, como sabéis, yo estoy bastante pendiente a redes sociales de ello y ya desde que estuvieron juntos hace escasos días en Bosco y Adara, que de hecho siguen manteniendo las publicaciones, es cierto, no querrán, digamos, mover mucho la vispero, pero algo ya lo ha movido Adara y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Insisto, hace varios días Bosco, Adara, Yonan y el novio de Yonan, oye, pasan con unos cars por la playa y tal, un gran fin de semana, fin de semana creo que fue el pasado, bueno, sí, creo que fue este fin de semana el de la boda de Tamara o bueno, días previos, quizás fue antes del fin de semana, sí, hará tres o cuatro días. Bueno, lo pasan muy bien y tal, parece ser que, bueno, que siguen quedando juntos Bosco y Adara, con lo cual se sobreentiende que siguen siendo pareja, pero empieza, empieza desde el día de ayer, cosas raras y os traigo un par de noticias para que me ayudéis a ver si creéis lo mismo que yo y yo creo que hay ruptura entre Bosco y Adara y es que son muchos los detalles que ya nos están dando sin querer ambos, ambos, y que bueno, nos indican que nos indican que ha podido haber ruptura. La primera, la primera noticia sería que Bosco fue uno de los invitados a la boda de Manuel Cortés y digo yo, digo yo, vale, puedo entender que Manuel Cortés invita a Bosco y que Adara no se termine de llevar bien con ella, aunque Adara y Alma se llevan muy bien y no lo entiendo, ya en un principio digo no lo entiendo, cuando dos están enamorados, no se separan, vamos, ya te digo yo y sobre todo está empezando la relación, no se separan ni con agua caliente y más teniendo dinero que van juntos, que hacen cosas juntos en el sentido de promociones, de ir a restaurantes juntos, tío yo no me lo creo, porque es que estaban juntos haciendo promociones, desde el primer día prácticamente pues no se separaban y ahora de repente, primera cosa que ya me resultó extraña y no lo quise comentar, digo bueno, vale, están empezando, a ver, además invita a mí, a ti no, no sé el motivo, pero bueno, no te han invitado, no has podido ir, estás con tu hijo. Yo, yo me hice un pajarito en mi mente, digo bueno, no habrá podido ir, vale, no seas mal pensado, pero es que hay un par de noticias y ahora sí, que sí que me han resultado bastante extrañas y las vamos a ver, vale, ya lo primero fue lo que os he comentado, que no fuera invitada a Adara o que no fuera al cumpleaños de, en este caso de Manuel Cortés, siendo muy muy amiga de Alma, no, de hecho ahora, ahora vais a entender lo bien que se lleva con Alma, que incluso tienes previsto un viaje con Alma, pero no con Bosco, con Alma y con Jonan, pero no con Bosco, vale, pero primero vamos a empezar con este artículo, es muy cortito, inquietante publicación de Adara, Molinero tras aparición pública de Bosco y Raquelaria, la verdad es que hoy me gustaría desaparecer, bueno, aquí tenemos una foto que suben ellas a sus redes sociales, Bosco y Raquelaria, en la cual no aparece Adara, la finalista de su previente parece no estar pasando por un buen momento y se desahoga en las redes sociales, mientras que su supuesto novio aparece públicamente con Raquel Arias en la premier de Emisión Imposible, es verdad que últimamente han estado, desde que salieron Raquel y Bosco como que también se buscan mucho, eh, no es la primera publicación que veo de ellos juntos y que se lanzan, no sé, como, eh, como darditos, pero amorosos, cariñosos, ¿no? Bosco y Adara no solo terminaron el reality en primer y segundo lugar, sino que también sellaron el concurso con un beso y lo que sería el comienzo de una nueva relación, todo parecía ir viento en popa para la pareja, pues acababan de ir juntos de escapada romántica, junto a Jonan y su novio, sin embargo, Bosco tuvo que partir a Sevilla antes para reunirse con Manuel Cortés y festejar el cumpleaños del hijo de Raquel Boyo, ya que esto me parece raro porque es amiguísima de Alma Boyo, está deseando ver a Alma Boyo, a Adara, y que no fuera invitada me pareció extraño, porque yo creo que hubiera dicho, eh, oye hermana, voy a invitar a Bosco, y oye, a Adara no, voy a invitar a Adara, ¿no? Yo creo que lo hubiera dicho que sí. En fin, yo creo que estaba invitada y no ha ido porque no quería coincidir con Bosco. Esa es mi opinión, ¿vale? No es información. Bueno, hace unos momentos Marta Riesco reveló en sus redes sociales que Bosco había asistido a la primera de la película Misión Imposible acompañado de Raquel Arias, con la cual tuvo mucha química en el reality, llegándole incluso a lanzar varios piropos, como os estaba diciendo, ¿no? El propio Bosco publicó hace unas horas que asistiría al evento con Raquel, dejando a Adara a un lado. Hombre, yo realmente, si estoy empezando con una pareja algo, yo no voy con otra chica. No tiene ningún sentido. Yo al menos no lo veo apropiado. Si fuera en plan trabajo, porque trabajamos juntos, como influencers, nos van a pagar un dinero, y Adara lo entiende, pues vale, no lo veo mal. Pero no es el caso. Y van porque yo creo que va a empezar una nueva relación. Yo ya os dije que el tema de Adara y Bosco yo no lo veía. Por parte de Bosco yo creo que fue que sí le podía gustar físicamente y le podía gustar ella, pero ella es que los motivos que dio, no, es que ahora con la barbita y ahora que ha cambiado el físico, bueno, y si coge aquí y le se quita la barba, ¿qué pasa? ¿Ya no te gusta? No, pero es muy caballeroso. Bueno, caballeroso ha sido siempre. Es que caballeroso ha sido desde el primer día contigo. En fin. Bueno, la cual publicó hace unos momentos en su cuenta de Twitter, lo de Raquel Arias y Bosco, y Adara respondió lo siguiente por Twitter. La verdad es que hoy me gustaría desaparecer. Vale, aquí tenéis a Bosco diciéndole a sus boscolitos. ¿Dónde creéis que vamos tan guapos con ocho panes y tres pirulí? ¿Vale? Lo de ocho panes y tres pirulí no lo entiendo muy bien, pero bueno. Y Adara escribe lo siguiente, momentos después. Pues la verdad es que hoy me gustaría desaparecer. ¿Vale? No he terminado. No he terminado. Hasta aquí estaría todo desconcertante cuanto menos. ¿Vale? Cuanto menos desconcertante ya hay varias cositas que nos empieza a picar un poquito la curiosidad de qué pasa. Y ahora vemos las historias de Adara y en esta historia hay algo que me llama la atención. ¿Qué va a quedar con Jonan y con Almaboyo para irse unos días por ahí? No hay nada de Bosco. En ninguna de las historias que tengo aquí recientes no hay nada del señor Bosco. ¿Qué habrá pasado entre ellos? No lo sé. Yo pongo esta historia y lo comentamos. De momento os voy a contar que voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. Y la dieta en seis horas esta semana, sino la que viene porque... Es la siguiente, perdón. La siguiente. No, sí. Era esta, ¿no? De momento... O esta. Os voy a ir contando todo mi proceso. Sí, no. Era esta. Era esta, perdón. De momento os voy a contar que voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. Estaba hablando de la tripa, la ha enseñado. Sigue la tripa hinchada y con una nutricionista pues va a llevar una dieta un poquito más estricta para intentar que se desinflame, ¿vale? La dieta en seis horas esta semana, sino la que viene porque, claro, me voy la semana que viene con Alma y Jonan de viaje y entre que sales a comer fuera un vinito, marcha, tal, pues no se puede hacer bien. Y las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, mi gente, yo no sé de vosotros. Alma y Jonan. Es decir, tú estás con Bosco. Se supone que estás con Bosco. Yo ya dije que esta pareja no iba a llegar a ningún sitio. Yo creo que no hace falta explicar nada más después de todas las pruebas que os he puesto, ¿no? Yo creo que hay rupturas bombas entre Adara y Bosco. Creo que he intentado hacer una labor lo más exclusiva posible y creo que ya está claro. Oye, a lo mejor mañana suben una historia juntos y yo me echaría la mano a la cabeza porque yo no entiendo nada. Es verdad que Adara es muy de romper y volver, romper y volver. Lo hemos visto con Rodri 50 veces. Lo hemos visto con Yamarco 50 veces. Y es verdad que puede ser, todo puede ser. Pero yo creo que también depende de Bosco. Y aquí Bosco no creo que esté súper enamorado de Adara. Es verdad que con Rodri se llevó mucho tiempo. La primera ruptura fue ya muchos, muchos meses después, prácticamente un año después. Y sí que es verdad que era lógico que volvieran porque había ahí muchísimo sentimiento. Pero entre Bosco y Adara, yo creo que Bosco quiere libertad, quiere moverse mucho. Ha visto que tiene un niño y Raquel Aria está sorterita y ha dicho, pues me voy con Raquel Aria. Yo lo dije, esta pareja no llegaba a ningún sitio. Por parte de ella, para nada. Y por parte de él, yo decía, bueno, a lo mejor el chaval, pues bueno, sí que se ha podido llegar a enamorar, pero veo que no, que es un cabecita loca, que quiere volar libre y que no quiere ataduras ninguna. Y bueno, esto viene a decir un poquito que, en mi opinión, creo que hay rupturas entre Adara y Bosco con las pruebas y este hirito que os he mostrado. Me gustaría saber vuestra opinión, qué creéis que ha pasado entre ellos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.